Porque es la primera vez que alguien de la UNAM llega a la selección nacional que va a la Olimpiada Internacional, lo cual es sorprendente. Bueno, hasta donde sabemos, el primer estudiante de la UNAM que logue a tener, bueno, logue a participar en la Olimpiada Internacional. Yo tenía la certeza de que iba a ser el primer estudiante de la prepa que llegara a la Olimpiada Internacional. Nunca habíamos tenido un caso así, siempre habíamos participado en las Olimpiadas y creo que se quedaban a ese nivel, es decir, al nivel de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Mínimo le dedicábamos dos o tres horas diarias a estudiar, a revisar conceptos. Competimos contra países de todo el mundo, este año fueron 88 países, una cosa así, no era enorme de países. Riguroso estar trabajando con él. Barwell empezó a prepararse en cálculo también, a resolver problemas cada vez más intensos. Porque no solo fue en este concurso, sino a nivel Interprepa, se destacó siempre en los primeros lugares. Una vez que terminan la preparatoria, ya no pueden seguir compitiendo. Ocasiones en las que yo me sentía algo frustrado o tal vez no capaz de resolver los problemas porque pues me atoraba o cosas así. En 2015, él compitió también, pero no logró entrar al equipo que fue a la Olimpiada Nacional del DF. O sea, no quedó seleccionado en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Se quedó en el camino. Saliendo de clases yo me quedaba en la biblioteca de la escuela unas dos o tres horas cada día después de clases para estudiar nuevas cosas de física o hacer muchos problemas. Entonces lo primero que hice fue estudiar cálculo en una plataforma de internet que se llama Coursera. Me ponía los audífonos y tomaba apuntes. Tenía una duda, pues me acercaba con una profesora de matemáticas que tuve en cuarto año que se llama Norma Ramírez. Pues una vez que terminé de estudiar lo de matemáticas, que es cálculo integral y diferencial, ya me puse a estudiar física. Había un libro, Física para la Ciencia y la Tecnología, del autor Tipler y Mosca. Cuando llegaba a mi casa, pues me ponía a leer un capítulo completo y a resolver todos los ejercicios. El proceso para competir en la Olimpiada Internacional es bastante largo. Porque primero tienes que participar en una Olimpiada Estatal. Los muchachos como Mauricio, pues compiten primero en su estado. Y seleccionan a cuatro de cada estado y ocho del Distrito Federal para que participen en la Olimpiada Nacional de Física. Cada estado hace una selección de cuatro, excepto la Ciudad de México, que son ocho, históricamente son ocho, porque por la densidad de población. Aproximadamente en la Olimpiada Nacional participan 120 alumnos y se otorgan 30 medallas a los 30 mejores lugares. En la Olimpiada es en noviembre y en enero los empezamos a entrenar a distancia. Nos preparan toda la semana, como desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche más o menos. Entonces es su responsabilidad de responder a las tareas y a los ejercicios que les enviamos y lecturas y todo. Y al final de la semana nos hacen dos exámenes, exámenes selectivos le llaman, con los cuales en el primer entrenamiento eliminan a 10 personas. Quedan 20. Dos meses después más o menos lo bajamos a nueve. ¿Por qué nueve? Porque cinco van a la Olimpiada. En la Olimpiada Internacional. Y cuatro van a la Olimpiada Iberoamericana. Y pues así es como tú puedes llegar a participar en la Olimpiada Internacional. Entonces Mauricio fue uno de estos chicos que hizo todo este proceso. No fue especial él su entrenamiento con respecto a los otros que van a las competencias. El especial está más en él porque fue un chico talentoso y se superó. Estoy en un juego mecánico y estoy pensando en las transformaciones de la energía potencial, la cinética y cómo suben las cosas. Entonces me gusta mucho ir a un parque de diversiones como lo es Six Flags. Para mí siempre fue muy pesado hacer la tarea. Entonces siempre que podía evitarla, la evitaba. Por otro lado, yo siempre había querido aprender a nadar. Es el único deporte que realmente llamaba mi atención. Antes de entrar a la prepa también siempre me llamaba la atención estudiar o aprender a tocar el piano. La UNAM ofrece a sus alumnos la oportunidad de asistir a eventos culturales de manera gratuita. Con un programa que antes se llamaba En Contacto Contigo. Ahí yo en esa plataforma sacaba boletos y cada fin de semana iba a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La UNAM no participa de manera explícita en las Olimpiadas. Es decir, si un muchacho quiere participar, él va y participa. Pero no hay un programa de la UNAM para que los muchachos de las prepas y de los SH participen en las Olimpiadas. Por eso no hemos tenido competidores de la UNAM en las Olimpiadas. Justamente cuando yo estaba participando en la Olimpiada Internacional de Física, se publicaron los resultados del pase reglamentado. Por motivos de seguridad o para evitar que se haga trampa, en la Olimpiada te quitan el celular y todos tus dispositivos hasta que acaban los exámenes. Y terminando el segundo examen de la Olimpiada, que me devolvieron mi teléfono, lo primero que hice fue entrar a la página de la UNAM. Había sido seleccionado para entrar a la carrera de física en la Facultad de Ciencias. Ver ganar a Mauricio es como cuando supongo que a los que les gusta el fútbol ven a su equipo campeón. Pues motivo de orgullo, motivo de saber quién es, de cómo ha trabajado. Esto es su triunfo, es una consecuencia de la labor de mucha gente. ¿En qué rama de la física quieres trabajar? No tengo idea, porque todas me gustan, todas son tan interesantes y tan amplias que espero tener la oportunidad de decidirlo durante la carrera. Se me ocurre diseñar como una especie de taller, chavos que estén estudiando la prepa, la secundaria. La ciencia y en particular la física no es algo que esté fuera de su alcance, sino que todo lo contrario ellos pueden acercarse y pueden entenderla y poder resultar algo muy divertido, muy enriquecedor, si ellos se lo proponen. Y pues hacerles ver que México necesita más científicos. Hay gente que tiene ese talento, pues bueno, hay que sacarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.